Hola, soy Iván Mazariegos, conocido como Taos de eMonkeys y voy a contar cómo me han ayudado jugadores y algunas personas en el ámbito del competitivo y a crecer como jugador. Yo cuando estuve en el Betis tomo de referencia bastante a Fabián, porque llegó de estar en Heretics, de haber absorbido toda la experiencia de Noel, de aquel coach que tenía Heretics y nos trajo mucho su método, entonces nos lo enseñó en varios meses, una manera totalmente distinta de trabajar y de ver el juego y la adopté bastante, una manera, no sé, de ver el juego distinta a lo que siempre lo habíamos visto y aprendimos mucho. Critical seguramente sea la persona que más he tenido en cuenta, porque bueno, él ha estado en Spain Nationals y tal, era una persona que sabía y jugué bastante con él, me llevó genial con él, me llevaba súper bien con él, era un amigo. Y entonces sí que su manera de ser te podía explicar bien las cosas y podías aprender bastante de él. Además que era un jugador bastante todoterreno y a la vez que te explicaba, pues igual podía él adoptar una posición que tú igual veías que no era conveniente para ti en ese momento o lo que sea, entonces no sé, era un buen jugador. Después ya entré a lo que viene siendo Favelita, lo que es ahora eMonkeys y obviamente como un referente tengo a una persona con la que creo que puedo aprender muchísimo y como coach lo veo súper bien, es obviamente Choi, porque tiene muchísima experiencia detrás, sabe explicar muy bien, tiene una metodología de juego que era parecida a la mía, estamos volviendo a renovarla, volviendo a trabajarla, pero se adapta bastante bien a lo que estamos haciendo y tal. Entonces no sé, me gusta mucho su manera de explicar, cómo absorbo su información, tengo que aprender más, pero bien, me gusta mucho su manera de explicar y eso, lo tengo como un referente. A Welsey también, porque me acuerdo de cuando él estaba en Movistar Riders, que él le veía y bueno, me acuerdo de una anécdota, él no se acordará, que yo veía a las Pay Nationals, no competía ni nada, bueno, igual estaba en algún equipillo por ahí y me lo encontré en una Ranked y hablé con él y lo agregue y tal y me hizo un poco de ilusión porque él estaba en Movistar Riders cuando decía y tal y fue un buen momento. Me ha ayudado, Choy, me ha ayudado y me va a ayudar mucho en mi manera de jugar en cuanto a la agresividad y tal y el tema de la comunicación también. Obviamente siempre mi mayor referente ha sido Psycho, pero ya no solo por ser el jugador que es, sino me fijo mucho en cómo se mueve, soy muy maniático con esto, el tema del teclado, cómo está el posicionamiento del teclado, posicionamiento del ratón, la pantalla y sobre todo, no sé cómo explicarlo bien, es la manera de moverse ingame con los flicks y con el QE y este tipo de cosas. No sé cómo explicarlo porque es muy específico, pero me gusta mucho cómo lo juega Psycho, no es como otro que igual va muy a lo loco, no es, es muy limpio, es muy un flick y se queda recto, no sé, es muy limpio, un juego muy limpio que lo tengo de referencia, básicamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!